Hemos ido también perfeccionándonos y aprendiendo lo que tiene que ver con el accionar ante la detección de algún caso sospechoso o de algún caso positivo y la correcta intervención para la interrupción de las actividades con la burbuja involucrada. Mira, la cantidad de burbujas va variando porque también, digamos, ante la presencia de un caso sospechoso nosotros tenemos que interrumpir las acciones en la burbuja. Ese caso sospechoso permanece como sospechoso a lo sumo por 48 horas. A partir de ahí se descarta con un testeo negativo o se confirma con un testeo positivo. Y eso va haciendo una fluctuación en los números porque ante un negativo la burbuja vuelve a trabajar de manera normal y sin ninguna dificultad. También es una realidad que el incremento de casos a nivel distrito y a nivel sociedad sin duda que se traslada y repercute hacia las instituciones educativas. Eso es una cosa, es consecuencia lógica de la otra. Hemos estado viendo por los medios de comunicación que el intendente interino ya anticipó que el día lunes va a estar convocando al comité de emergencia y siempre luego de la reunión del comité de emergencia se realiza la reunión del comité mixto que es allí donde nosotros hacemos el análisis de la situación hacia el interior de las instituciones educativas. La verdad que ha sido un trabajo inmenso el que se ha hecho en los edificios que como bien señalas vos no habían vuelto a la presencialidad por encontrarse en obra. Es importante que señalemos que eran obras que involucraban la provisión de agua y los baños que son fundamentales a la luz del respeto del protocolo de salud. Entendemos y las declaraciones que se han hecho desde el área municipal que son quienes tienen a cargo la obra, que para el día 5 de abril estaría finalizando la obra y a partir de allí una vez que se hace el acta de finalización de obra comenzamos a trabajar con el personal de las instituciones educativas para hacer la correspondiente limpieza y desinfección y el armado de las aulas en el respeto del protocolo. En realidad no todas las obras han sido de la misma envergadura. Han existido algunas obras que han sido de menor envergadura como te puedo mencionar la Escuela 35 que estamos acá en el barrio en este momento y han existido otras obras que han sido de mayor envergadura. Por ejemplo, los colegios secundarios es una obra que se intervinieron los tres pisos intervenciones muy importantes con cambios estructurales en los baños. Entonces eso también después significa otro tiempo de limpieza y de acomodar el edificio.